¡Ja, pa! Amigos de Veracruz Agropecuario, nos encontramos en este momento en el municipio de Las Vigas de Ramírez, un pueblo que es conocido como el Pueblo de Madera por el gran prestigio que tiene en materia forestal, ingeniero. Por supuesto Isela, aquí en Las Vigas donde casi cada palo puede significar un caballo, y en ese sentido por la gran cantidad de madera que Las Vigas durante mucho tiempo ha producido. Decirle a ustedes amigos que los árboles francamente son el esfuerzo de la tierra para hablar con Dios, y en ese sentido hoy tendremos muchas personas también que nos platicarán de sus andares sobre este sector forestal Isela, que es un sector bastante importante para la economía y el desarrollo social del país. Exactamente ingeniero, venimos aquí a escuchar voces de experiencia en materia forestal de Veracruz, de México y del mundo. Conoceremos un ejemplo exitoso a nivel internacional como lo es Finlandia. Todos sabemos que buena parte de la riqueza de este país tiene que ver con el trabajo de los bosques y el buen procesamiento de la madera que Finlandia ha realizado. Así que escucharemos hoy parte de esa experiencia y también convenios que han realizado con nuestro país en materia forestal. Un convenio de los más longevos conocidos en sus características, ingeniero, que tiene una duración de aproximadamente 50 años. Por supuesto, y que ha significado mucho para el sector forestal veracruzano y también del país, porque hay que recordar que Finlandia los turnos van más allá de 90, 100 años de edad, y sin embargo Finlandia vive de sus maderas, vive de la actividad forestal, así que ponga mucha atención porque junto con esto la cultura forestal desempeña un papel bastante importante Isela. Claro que sí, ingeniero. Así que si usted quiere conocer qué parte de la cultura forestal finlandesa se replica aquí en Veracruz, acompáñennos, vamos a conocer y a escuchar juntos de estas voces de experiencia. Desde el vértice de una montaña ubicada en el municipio de Las Vigas de Ramírez, un histórico pueblo de madera, Veracruz Agropecuario tuvo la oportunidad de recorrer el bosque y de conversar con tres enormes árboles que han coexistido e idealizado juntos por un desarrollo forestal sustentable de México y del mundo durante por lo menos los últimos 30 años. El primero de estos árboles, contiguo la montaña Cofre de Perote, quizás una bies religiosa guayamel, fue el licenciado Pedro Ernesto del Castillo Cueva, actual director general del Corporativo Bosque del Ciclo Verde, y nuestro anfitrión en esta visita, y quien con su vasta experiencia en los ámbitos de la política pública mexicana y administración de bosques, señaló que el 72% de la superficie del país es preferentemente silvícola, pero no hemos podido aprovechar todo su potencial. Mencionó que la pretensión del bosque del ciclo verde es convertirse en un espacio forestal con mayor actividad económica en la región, así como un modelo que demuestre que el aprovechamiento forestal de forma sustentable no solo es posible, sino una realidad que puede representar una gran alternativa para los habitantes de estas zonas de altas montañas. El recorrido continuó y enseguida conversamos con un árbol proveniente de ambientes totalmente boreales, hacia el noreste de Europa, el doctor Marcus Simula, un destacado asesor forestal para México, proveniente de Finlandia, quien personalmente ha asesorado a instituciones como la CONAFOR, sobre todo en temas como los servicios ambientales. Como todo un esplendoroso abedul, señaló que desde los puntos de vista económico, ambiental, social y cultural, los bosques son la característica natural más importante de Finlandia, debido al valor recreativo de estos y la conservación de su biodiversidad. El doctor Simula, quien es además especialista en economía forestal, considera que la silvicultura y las industrias forestales son sectores muy importantes para la economía y el medio ambiente de su país. Recordó que el Convenio México-Finlandia es uno de los más longevos y útiles que ha firmado México desde hace 50 años. Mediante este acuerdo se han realizado intercambios de experiencias y transferencias de tecnología, así como consolidado mecanismos de participación más directa. Para Veracruz Agropecuario resultó importante escuchar la opinión de un especialista con tanto bagaje y experiencia, procedente de un país como Finlandia, referente mundial del correcto manejo y aprovechamiento forestal, siendo uno de los países con más densidad forestal del mundo, con casi el 60% de los bosques que son propiedad de ciudadanos privados, y el acceso a todos es libre, y casi todos los ciudadanos de aquel país tienen una opinión sobre los bosques y la silvicultura. Este ejemplo y esta propuesta de cultura forestal fue perfectamente bien entendida por otro integrante de este recorrido en campo, un legendario árbol tapatío, endémico de Jalisco, el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, un pinos jaliscana, quien nos memoró diversos aspectos sobre la evolución de la silvicultura mexicana, particularmente las ideas que contribuyeron a la creación de la Comisión Nacional Forestal. El ingeniero Cárdenas Jiménez recalcó la importancia de consolidar una cultura forestal vanguardista, que nos permita detonar todas las potencialidades forestales y humanas que alberga un país como México. Señaló que se debe pugnar por mayores recursos económicos para incentivar la creación y fomento de industrias forestales sustentables, capaces de competir en los mercados internacionales y así incrementar el Producto Interno Bruto, pero no por ello soslayar o empequeñecer el valor de una cultura forestal capaz de prevenir fenómenos como las recientes olas de incendios forestales sin precedentes y atender oportunamente contingencias relacionadas con plagas y enfermedades. Como conclusión extraída del corazón o médula de cada uno de estos tres esplendorosos árboles contemporáneos, podríamos decir que las prioridades del sector forestal y la conservación de su biodiversidad representan una serie de responsabilidades para México y para el mundo, y en ese sentido será fundamental el papel que desempeñen alianzas y acciones que involucren a los gobiernos, productores, académicos, empresarios y comunicadores. En ese sentido, Radio Televisión de Veracruz, primer medio público en formar parte de un Consejo Estatal Forestal, refrenda permanentemente su compromiso con la difusión de estos contenidos. Prueba de ello la semilla que durante muchos años se siembra y se riega cada miércoles forestal dentro del programa Veracruz Agropecuario. Amigos de Veracruz Agropecuario, prepárense para una cátedra en materia forestal, cultura forestal y aprovechamiento sustentable. Nos encontramos con dos voces autorizadas en el tema, uno de México, otro de Finlandia. Buenos amigos del programa y la verdad que enorme dicha saludar, pues a quien hoy va a fungir, por cierto, como entrevistador también, hoy es un conductor invitado del programa, el licenciado Pedro Ernesto del Castillo Cueva, a quien saludamos con gusto. Hola licenciado, ¿cómo está? Muy bien, Isela, muchísimas gracias. Gracias a Radio Televisión de Veracruz por esta oportunidad. Bienvenidos al Bosque del Ciclo Verde, para nosotros es un grandísimo honor y grandísimo honor también tener aquí al doctor Marco Simula, que es uno de los técnicos más reconocidos en el mundo en materia forestal. Cuando yo visité sus oficinas en Finlandia, me sorprendió ver 96 expedientes de 96 países donde él daba asesoría y él tuvimos la fortuna de coincidir en la subsecretaría forestal allá por los ochentas y hermanarnos en torno al proyecto del Convenio México-Finlandia, de manera que nos sentimos muy orgullosos de que esté aquí. Claro que sí, pues bienvenido doctor Simula, ¿cómo se encuentra? Muy bien, en Finlandia ahora tenemos todavía nieve hasta 50 centímetros, para mí es un gran placer estar con ustedes aquí en este hermoso sitio donde estamos. Y el placer es nuestro también y hay que decir que cuando cada que recorremos este bosque y celebramos los logros del licenciado Pedro Ernesto y de su equipo, él ha sido humilde y ha dicho que esto es gracias a una pequeña ayuda de sus amigos, él ha reconocido que ha recibido asesoría técnica y nos dijo, el mejor del mundo ha estado involucrado en este proyecto y tenemos entendido que es usted. Y en ese sentido, quisiéramos que nos hablara de un tema que también en Veracruz Agropecuario nos interesa muchísimo, el aprovechamiento forestal sustentable. El aprovechamiento sustentable es naturalmente el fondo de nuestro trabajo aquí en el bosque. La misma cosa es válida también para Finlandia. Finlandia tiene una otra realidad que aquí. Aquí en México se encuentran unos 100 millones de hectáreas de área de superficie con vocación forestal y 65 millones de hectáreas de cubierta forestal. En Finlandia tenemos 22 millones de hectáreas de bosque. Aquí se produce más o menos como 7 millones de metros cúbicos de madera con sus 65 mil millones de hectáreas. En Finlandia, como una tercera parte de misma superficie, producimos 70 millones de metros cúbicos por año. Diez veces más que en México. ¿Cómo este conocimiento que usted ha ido aprendiendo lo aplicó acá? ¿Y de qué manera ustedes también se involucran y promueven la cultura forestal? Bueno, realmente la actividad forestal en México ha sido un reto que no hemos logrado desentrañar. No hemos aprovechado nuestro gran potencial. Los datos que nos da ahorita el doctor Marco Simula, pues nos dan una muestra. El caso de Finlandia es un poquito más grande que Chihuahua y sin embargo produce 70 millones de metros cúbicos. Pero su crecimiento en su bosque es de 100 millones de metros cúbicos. Entonces, le está quedando cada año todavía 30 millones para aumentar su inventario a pesar de que saca 70 millones. Nosotros con la superficie nacional que ya mencionaba el doctor, tenemos escasos 7 millones de metros cúbicos con todo el país y con bosques templados y bosques tropicales. Entonces, es un contraste, es una paradoja, es impresionante que alguien que pueda obtener, como en el caso de acá, 32 metros cúbicos de crecimiento anual, pues que representa 32 mil pesos por hectárea, números más, números menos, cada año, solo por los intereses, por los crecimientos que se dan en el año, pues bueno, no lo sepa la gente y no se esté aprovechando adecuadamente. Hay un trabajo inmenso, se ha avanzado realmente, sobre todo desde 1986 que se cambió la ley y de hecho empezaron los dueños de los bosques a ser también los beneficiarios de su aprovechamiento. Eso fue un gran paso. Bueno, a partir de 1986, afortunadamente cambió la política, pero tuvimos la fortuna también de que un país hermano, Finlandia, que es reconocida en el mundo como un país por excelencia forestal, que tiene su balanza comercial muy equilibrada gracias a lo forestal, y que tiene técnicas diferentes a las que usábamos. Se instituyó el método de desarrollo silvícola, que en coincidencia este rancho empezó en 1983, más o menos en el mismo momento, y empezamos a aplicar esa técnica. Entonces, nosotros podemos decir que ya hay un caso aquí en Veracruz, que puede ser un modelo a seguir, no porque sea de nosotros, porque hemos tenido la fortuna de contar con gente que nos ha podido orientar, y bajo un esquema sustentable, y que puede ser un caso, sobre todo, bueno, en todo el país, pero en la zona de árbol espátula, que es aquí, que viene desde Guayacocotla hasta Zongolica, se puede repetir exactamente lo de acá, después de 33 años, ya podemos nosotros decir, esto puede ser bueno. Exactamente, hay mucho trabajo que realizar en materia de cultura forestal, y es que es definitivamente el conocimiento y la información lo que hace la diferencia. Y algo que tal vez también la gente tenga que saber, o parte de la información que es importante que se socialice, es un convenio que existe entre México y Finlandia. Uno de los más longevos, tiene 50 años aproximadamente, este convenio, un convenio en materia forestal. Me gustaría que me platicaran en qué consiste. Principalmente este programa ha consistido en apoyo técnico y intercambio de experiencias. No es solamente que Finlandia está dando algo para México en este sentido, pero es también para nosotros un intercambio para conocer una otra realidad ambiental y social. Y este conocimiento ha sido muy importante para nosotros. Claro. Y con esta mirada sensible que tiene usted, doctor Simula, quisiéramos pedirle un mensaje para los dueños de los bosques que sintonizan este programa. Bueno, yo quisiera decir primero que el secreto de Finlandia para crear tantos recursos y tanta producción moderna en el país ha sido la organización de silvicultores. Y esto es algo que se puede tal vez aprender aquí como una lección. O sea, hay una posibilidad en esta zona templada para producir mucho más, porque cuando se ve aquí abajo en la montaña se puede ver que no está siempre manejado, no está aprovechando la posibilidad del bosque. Pues muchas gracias por compartir su experiencia. Gracias, licenciado Pedro Ernesto, también. Y le advertimos que esto sería una cátedra. Es tan solo una pequeña cátedra. Hay mucho más que conocer del trabajo de estas voces que representan instituciones en materia forestal en México, Veracruz y en Finlandia. Y ahora adoptado con mucho cariño aquí en las Vigas de Ramírez, desde donde hemos transmitido esta charla. Si quiere más información en nuestras redes sociales, estamos compartiendo los datos de contacto. Por lo pronto, continuamos con más de Veracruz Agropecuario. Continuamos, amigos, en este programa de Veracruz Agropecuario, platicando de los temas forestales de su interés. Decirle a todos ustedes que los árboles son poemas que la tierra escribe allá en los cielos. Y los cortamos para hacer papel. Y esto deja constancia de nuestra existencia en esta tierra. Pero un hombre que ha dejado constancia, porque ha dejado marca, huella en muchos de nosotros, ha sido el ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, a quien todos recordamos. Y seguramente nos dará a conocer algunos aspectos de cómo ha sido creada, cómo ha sido gestada la Comisión Nacional Forestal aquí en México. A continuación, tenemos el honor de recibir al ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, desde el estado de Jalisco. Y a quien recordamos por dejar marca en muchos de nosotros. Marca como sinergias, como transversalidad, como engranar. Pero, ¿qué ha significado para usted ser fundador, tener una mente visionaria del gran alcance para la Comisión Nacional Forestal? Primero, agradecerle a Dios que nos permitió estar en el momento de crear una institución muy necesaria para México. El sector forestal es un potencial enorme que tenemos como país. Y como bien decían mis antecesores entrevistados, dos señorones que conocen el sector forestal, como Pedro Ernesto y Marco Simula, de que no lo hemos aprovechado adecuadamente. Por eso, entonces, cuando empezaba aquel sexenio de Vicente Fox, tuvimos la oportunidad de que se nos apoyara con todo lo que planteáramos. Y tuvimos la asesoría, el conocimiento y la expertise de mucha gente sabia de México y de otros países, como Marco Simula. Y logramos darle una visión de largo plazo al sector. Logramos darle una institucionalidad y una vertebración nacional, de tal forma que nos dio mucho gusto que todos los gobernadores del país hablaran, tuvieran agenda forestal y le pusieran dinero también. Se generó un presupuesto sin precedentes en México y se creció institucionalmente hablando. Se mejoró el marco jurídico, se adecuaron las normas oficiales mexicanas, en fin, un tingrado completo. Y que al final del día, después, si ya vamos a pasar casi 20 años, creo que hay algunos logros y también muchos pendientes y retos. Yo creo que estamos un poco mejor que antes, pero estancados también, sin detonar todavía lo que México puede darle a este sector. A 18 años de la Comisión Nacional Forestal, ¿qué indicadores más importantes o más delicados nos hace falta atender y sumarnos como sociedad? A mí me preocupa un hecho aquí de Veracruz y de todo el país, y que es la inseguridad. La inseguridad que está taladrando terriblemente a los bosques, que se está deforestando en muchos rincones del país sin que la autoridad tenga presencia, y que hay un mercado negro preocupante, creo que a la alza, y eso ojalá que la CONAFOR, la SEMARNAT, la PROFEPA, el Ejército Nacional, logren frenar este deterioro. Lo avanzado lo podemos perder si descuidamos este tema atoral que no solamente afecta a Veracruz, repito, a todo el país. Tenemos un programa forestal con una visión amplia, al 2025, y todos nos preguntamos, ingeniero, el cambio climático, ¿cómo puede frenar esto? ¿Qué estamos haciendo como Comisión Nacional Forestal? ¿Otros países de qué forma colaboran para nosotros ser verdaderamente rentables? y lograr el desarrollo forestal sustentable. En la lucha contra el cambio climático, hay dos grandes estrategias que debemos seguir. Y curiosamente, de todos los sectores y acciones, el forestal es el que más puede aportar, porque el sector forestal nos ayuda a adaptarnos al cambio climático, a prepararnos para el futuro, a que regeneremos los ciclos del agua, los ciclos de las cuencas atmosféricas, de que tengamos un aire más limpio, de que generemos un mayor bienestar en todos los sentidos, de que cuidemos la biodiversidad, que es un potencial enorme también que tenemos como país. Entonces, si cuidamos bien los bosques, vamos a adaptarnos mejor para los años que vienen. Y por otro lado, para mitigar, la otra gran acción en cambio climático, la mitigación. Cada árbol de estos capturan mucho carbono. Cada árbol que tenemos en las selvas y en los bosques nos va a ayudar a absorber, a purificar, a limpiar lo sucio que tenemos en nuestra atmósfera. Ojalá que el ingeniero Leon Jorge Castaños logre negociar y logre defender los presupuestos tan importantes para este sector, que no todo es dinero. Muchas cosas son también voluntad, ganas, conocimientos. Y ojalá que demos esta batalla desde México, cuidando los bosques, aprovechándolos sustentablemente y así continuemos al cambio climático. En la nueva proyección del desarrollo forestal sustentable del país, de Veracruz, tenemos que cargar las pilas en algunos aspectos que son medulares. Organización de los silvicultores, cultura forestal. ¿Cómo lograrlo a fin de ser exitosos? Mire, yo creo que se va dando con liderazgos regionales que van demostrando que sí se puede. Yo veo también que ahí en Jalisco hay plantadores que traen miles de hectáreas. Veo en otros estados vecinos, y cuando voy a Chihuahua, cuando voy a Durango, me encuentro también con gente que está manejando la más alta tecnología en sus aserraderos, en sus plantaciones. Cada día hay más cuidado en el manejo de la genética que están plantando. Y todo esto nos lleva a visualizar con cierto futuro bien visto, que va por buena ruta, de lo que se ha logrado en el país. Y nos falta hacer más silvicultura profesional. Nos falta que los ingenieros forestales también lleven y controlen mejor los programas de manejo que cada quien tiene a su cargo. Nos hace falta eliminar la corrupción que tenemos en todo el sector, en cada una de sus partes. Yo creo que siempre habrá retos por delante, pero yo pongo esos por ahora, y que ojalá la balanza comercial algún día le demos una reducción importante. Ya son casi 5 mil o 6 mil millones de dólares que traemos de déficit, importando más de lo que aquí podríamos producir. Entonces yo creo que el ingeniero Leon Jorge Castaños seguramente tendrá mucho que hacer y lo va a lograr. Pues de veras, ingeniero, que es un honor contar con sus palabras llenas de sabiduría y reiteramos un hombre de buen corazón. La gente le quiere, le aprecia mucho por todo lo que se ha hecho, se ha logrado en el sector forestal y le deseamos mayores bendiciones para ustedes. Igualmente, un saludo a toda la gente de Veracruz, a todos los amigos. Y también para los de Jalisco. Y a ustedes amigos, les invitamos que no se vayan. Continuamos con más información de Veracruz Agropecuario. Veracruz Agropecuario Pues amigos, esperemos que haya usted comprendido tan solo un poco de lo mucho que hay que aprender y que valorar sobre el mundo forestal y siempre, ingeniero, estar cerca de voces de experiencias como las que escuchamos en esta jornada. Por supuesto, Isela, recordarle a los amigos que entre cada dos pinos siempre habrá una puerta que se abre a un nuevo mundo. Hoy hemos escuchado pinos de mucha experiencia. Un pino que fue la creatividad quien gestó la idea de conformar la Comisión Nacional Forestal y luego otras personas que fueron la máquina que le dio seguimiento a todo este bagaje. Me refiero al licenciado Pedro Núñez del Castillo y muchos más que le acompañaron Isela para que el sector forestal de veras fuera un detonante del desarrollo socioeconómico. Haber escuchado al doctor Marco Simula, un especialista en temas forestales de Finlandia, ha sido un lujo para Veracruz Agropecuario y para ustedes que nos hacen el favor de distinguirnos con su atención y de aprovechar el aprendizaje que también desde esta humilde trinchera proponemos. Muchas gracias, ingeniero, también por sumar su poesía a esta emisión del programa. Pues es el corazón que nos ayudan a desarrollar también los árboles y es la pasión que tenemos por el sector forestal y lo compartimos Isela con todos nuestros televidentes de todo corazón y con mucho respeto. Exactamente. ¿Quiere conocer más de los temas aquí presentados? Escríbanos veracruzagropecuario arroba tvmas.mx Por ahora y por lo pronto nos vamos, ingeniero. Muchas gracias. A todos ustedes, amigos, también. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!